¡Saltando! Dime por qué me engañabas Dime por qué me mentías Dime por qué tú fingías Dímelo, dímelo Yo creía en tus palabras El tiempo me enseñó que no Yo no te exigía nada ¿Por qué me quitaste tu amor? No quedan solo tus recuerdos Grabados en mi corazón No quedan solo tus recuerdos Grabados en mi corazón Dime por qué me engañabas Dime por qué me mentías Dime por qué tú fingías Dímelo, dímelo Dime por qué me engañabas Dime por qué me mentías Dime por qué tú fingías Dímelo, dímelo Dímelo Yo creía en tus palabras El tiempo me enseñó que no Yo no te exigía nada Dime por qué me quitaste tu amor No quedan solo tus recuerdos Grabados en mi corazón No quedan solo tus recuerdos Grabados en mi corazón Dime por qué me engañabas Dime por qué me mentías Dime por qué tú fingías Dímelo, dímelo Dime por qué me engañabas Dime por qué me mentías Dime por qué me mentías Dímelo, dímelo Dime por qué